CUA INFORMACIÓN Bueno, no voy a explicar qué es el chico porque ya ayer Iñaki hizo una presentación bastante exhaustiva entonces no les voy a aburrir con las cosas que hacemos y que no hacemos Sí contar que durante estos cinco años de trabajo hemos estado en diferentes procesos de reflexión sobre diferentes temáticas y la temática del poder es una que nos ha atravesado tanto puntualmente en alguna ocasión pero siempre ha estado sobrevolando en las diferentes cosas que hemos hecho Segundo una cosa que me parece muy importante es decir que esta presentación de hoy la hemos escrito junto con Arcaiz López Gorricho, entonces yo soy el vocero de esta presentación, no el único creador, ya que las responsabilidades también son compartidas por la duda No queremos tampoco Centrarnos en el estado de la desigualdad hay gente que ya lo ha mencionado que está mucho más legitimada que nosotras para conversar sobre esto entonces tampoco entraremos en profundizar cuestiones de desigualdad porque se ha dicho se dirá durante esta jornada si no nos parece que seamos nosotros las personas que debamos que debamos tomar ese testigo lo que sí queremos plantear aquí algunas reflexiones y como reflexiones nos hemos planteado hacer algunos hacernos y hacer y proponer algunas preguntas y esta esta charla va tiene esa estructura son algunas preguntas que nos hemos planteado y unas unos pésimos ensayos de respuesta que hemos construido pero por lo menos son algunas aproximaciones simplemente con la intención de generar un poco el debate y de plantear un poco la temática también esas esas respuestas son fruto también de nuestras propias contradicciones en esta cuestión del poder nosotros tenemos bastante más interrogantes que certezas ahí en querido tenemos bastante más interrogantes que certezas vivimos cruzados por profundas contradicciones todo el tiempo intentamos resolverlas de la forma más honesta que podemos nos equivocamos muchísimo e intentamos aprender de esas equivocaciones y de esas contradicciones de la mejor forma posible entonces con esta cuestión del poder lo primero que nos parecía que era interesante era plantearnos de qué estamos hablando cuando hablamos de poder qué es esto de poder y nos parecía también significativo curioso bueno divertido arrancar trayendo a la memoria los acercamientos al concepto de poder de Michel Foucault que fue quien quizás generó una ruptura con las ideas previas que había de poder Foucault decía el poder reside en todas las personas reside en todas las personas lo decía de otra forma decía todas las relaciones interpersonales están cruzadas por relaciones de poder entonces no podemos considerar el poder solamente como el poder de una clase dominante sino que todas las personas en todas nuestras interrelaciones estamos ejerciendo ciertas formas de poder nuestras relaciones están atravesadas por el poder y en esas interrelaciones que también naturalmente se presentan en la vida cotidiana en la vida personal esas relaciones personales naturalmente también están atravesadas por poder y en esas relaciones personales los hombres detentamos un profundo poder afincado no solamente en nuestra característica de hombre que también pero también promovido potenciado por un sistema sobre todo por el sistema capitalista que nos ha convertido en los depositarios de una serie de privilegios que intentamos o que estamos en un proceso de intentar de construir de forma tal de acercarnos a una sociedad lo más igualitaria posible ayer Lucho decía igual me equivoco exactamente en la forma en la que lo pensaba que la igualdad en realidad es una utopía entonces nuestro trabajo se basa fundamentalmente en tratar de hacer no de esa utopía una realidad porque es una cosa imposible pero tratar de atemperar las consecuencias de esas desigualdades dentro de lo que está en nuestra propia capacidad que no siempre es mucha tampoco decíamos mencionaba la idea de Foucault y Foucault también planteaba que el poder para él no está que el poder en esta lógica de relaciones interpersonales a su vez aunque parezca una contradicción implica libertad el poder no es coactivo necesariamente el poder lo que es en este tipo de poder en las relaciones lo que lo que hace es genera ciertas reglas de comportamiento genera ciertas pautas de comportamiento ciertas reglas culturales que permiten aceptar que las cosas son así que las relaciones son de esta manera el poder convence más que según Foucault convence más que impone en este sentido los medios de comunicación ya fuera de Foucault han tenido una importancia significativa al plantearnos que cosas son buenas que cosas son malas cual es el rol de cada quien y como debe comportarse cada quien unido a la idea que planteaba Foucault de la relación de poder otra de las cosas que nos que otra de las ideas que nos parecía importante que el movimiento feminista lo ha planteado ya desde hace mucho tiempo es esta diferencia entre el poder sobre y el poder para la diferencia los hombres nos hemos acostumbrado a detentar el poder sobre ya sea sobre las cosas con posesión teniendo buscando tener o sobre las personas oprimiendo y poniendo nuestro punto de vista ocupando los espacios más privilegiados y que nuestro trabajo pensamos quizá nuestro trabajo uno de los desafíos más importantes que tiene nuestro trabajo como hombres que intentan reflexionar sobre su propia condición sea la transformación de ese poder para perdón de ese poder sobre sobre las cosas sobre la persona en un poder para en un poder para transformar para transformar ¿para qué? para transformar la sociedad puede ser en principio nosotros creo que nos estamos contentando con transformar en principio nuestras propias relaciones nuestras relaciones interpersonales nuestras relaciones laborales nuestras relaciones profesionales nuestras relaciones familiares de forma tal de ir abandonando en la medida que vamos alcanzando unos mínimos objetivos de ir abandonando nuestras cuotas de poder y nuestros privilegios entonces en ese desafío de transformar el poder para otra de las preguntas que nos hacíamos es ¿qué es esto del poder masculino? ya no el poder en general sino el poder masculino el poder de los hombres acá queríamos rescatar un concepto de Betty Friedan en el libro La Mística de la Feminidad que hablaba de un malestar que no tiene nombre y cuando estábamos hablando con Arcaiz de esto decía que a vos te iba a gustar decía Arcaiz los hombres detentamos un bienestar que no tiene nombre es una forma de darle una vuelta a esta cuestión y plantearlo en un lugar diferente no plantearlo desde las personas que sufren nuestra opresión sino desde quienes tenemos la capacidad de detentar el poder este poder sobre sobre las personas y lo denominaba Arcaiz este bienestar que no tiene nombre ¿en qué consiste este bienestar que no tiene nombre? esa sensación que tenemos los hombres de omnipotencia ese sentirse necesitado para resolver las más diversas cuestiones ahora después vamos a hacer un listadito de algunos privilegios que tenemos en la vida cotidiana donde algunos de estos están mencionados ayer teníamos un taller el taller de poder justamente veo a una de las compañeras que estaba ayer y hablábamos de este privilegio que tenemos los hombres de saber resolver cualquier cosa que tiene que ver con la tecnología de pretender saber cualquier cosa que tiene que ver con la tecnología decíamos bueno representábamos una escena y en esa escena una mujer iba a hacer una ponencia y traía un proyector entonces los tres hombres que estábamos ahí nos ofrecíamos rápidamente exactamente nos ofrecíamos a resolver un problema que no existía en realidad porque la mujer no tenía ningún problema con el proyector pero nosotros estábamos convencidos de que sí y que debíamos resolverlo y ahí estábamos los tres luchando por resolver un problema que no existía y que tampoco fuimos capaces de resolver pero el proyector no funcionó jamás en la vida entonces este lugar que detentamos este privilegio que tenemos los hombres de saber resolver las cosas del coche ahora me voy a permitir contar hace un par de días íbamos a hacer una cosa muy de hombre que nos gusta mucho íbamos a hacer incidencia política con el gobierno vasco una cosa espectacular íbamos cinco hombres Lucho iba Jimmy iba Ricardo iba Arcaiz e iba yo y nos habían prestado un coche Santi nos había prestado su coche claro íbamos cinco personas Santi tiene un hijo pequeño entonces el coche tenía una sillita de chico pequeño evidentemente o salía la sillita o salía alguno de nosotros porque no entramos la sillita y los cinco tipos dentro del coche entonces los cinco por supuesto pues no fue uno no fue uno no fue uno yo sé cómo sacar la sillita todos sabíamos y empezamos a luchar con la sillita que empezó a ganar rápidamente íbamos cinco peleando con una silla que no se que estaba empeñada en no moverse y haciendo cuenta saber quién se iba a quedar abajo del coche porque evidentemente los cinco no íbamos a poder ir finalmente Ricardo encontró un botón es cierto que la silla tenía unas instrucciones que nadie miró pero Ricardo encontró el botón mágico que hizo sacar la silla en ese momento dice Lucho antes de encontrar el botón dice yo creo que lo mejor va a ser que cuando pase una mujer le preguntemos cómo se saca la silla entonces esa pretensión que tenemos nosotros de poder resolver todas estas cosas que tienen que ver con lo mecánico con lo tecnológico con las cosas del coche nos pone en un lugar que implica una necesidad se nos necesita para resolver esas cosas muchas veces esas muchas veces esos problemas como en el caso del proyector que habíamos ayer son problemas que no existen y otras veces esos problemas no somos capaces de resolverlos como en el caso de la silla que al final logramos sacar cuidado también es bueno decir entonces con este ya que hemos entrado con este tema de privilegios armábamos también con Arcaids un pequeño un muy pequeño listado de algunos privilegios de nuevo no vamos a entrar en los grandes privilegios que tenemos los hombres no vamos a entrar en los privilegios que tenemos del poder como es tradicionalmente concebido los privilegios de pertenecer de que el el IBEX 35 en las fotos del IBEX 35 con el rey aparecen todos hombres blancos de 50 años heterosexuales en su totalidad creo no sé no nos vamos a referir a esos grandes hitos del poder porque ya más o menos todas las conocemos si nos gustaba hacer un listadito de pequeñas cosas de la vida cotidiana donde los hombres tenemos poder en nuestras relaciones interpersonales bueno hemos hablado de la tecnología y de lo del coche los hombres también tenemos poder cuando viajamos a transporte público entonces ¿te acordás que de alguna vuelta íbamos a no me acuerdo a una reunión así íbamos en el metro íbamos en el metro íbamos a Iranchu a Arcais y yo íbamos a Arcais y yo sentados y Iranchu tenía un señor al lado un señor mayor no me acuerdo que estaba sentado muy cómodamente en su asiento ocupando unas tres cuartas partes del asiento de dos Iranchu peleó con él insistentemente al final creo que perdimos esa batalla entonces los hombres tenemos esa capacidad no aquí porque acá somos los hombres que estamos acá cuidado ya nos controlamos pero los hombres en el transporte público es muy evidente se nota mucho también lo veíamos ayer en el taller nos sentamos con las piernas abiertas depositamos plácida y tranquilamente en nuestros asientos porque al final es que los asientos son nuestros es que el espacio este este espacio público también el privado decía Lucho ayer es nuestro y disponemos de él como se nos canta no pasa nada entonces ese es uno de los elementos ese es uno de los ejemplos que mencionábamos cuando mencionábamos el poder con respecto a la tecnología es cierto que tenemos que tenemos el poder de resolver y saber usar la tecnología que se necesite para eso no todas no todas en los materiales de Guisondus que se los recomiendo a todo el mundo yo creo del curso de masculinidad les recomiendo el curso de masculinidad de Guisondus que es online que es gratuito que se hace una vez por año es muy interesante en uno de los materiales mencionaban una encuesta del CIS de 2005 que decían que yo creo que es el 15 solamente el 15% de los hombres usa el lavarropa y hace la colada de su casa entonces no toda la tecnología nos viene bien también es bueno decirlo no con toda la tecnología tenemos buena relación con la plancha tampoco con la plancha tampoco la plancha ya no tengo la estadística pero seguramente es igual que planchar es muy jodido cuidado a mi me parece muy difícil planchar una camisa me parece la cosa más horrible del mundo supongo que será la cosa ahora nosotros no la hacemos porque como es fea ya no nos gusta que la haga alguien más o usamos la camisa sin planchar otra de los privilegios que tenemos que tiene que ver con los sentidos tenemos el privilegio de no escuchar a los niños o a las niñas cuando lloran por la noche porque tenemos el sueño muy profundo entonces también tenemos como hombres ese privilegio que nos permite seguir durmiendo mientras nuestra compañera en las parejas heterosexuales si tiene la capacidad de escuchar al niño en la noche cuando llora tenemos el privilegio de no tener que si bien es cierto que las últimas estadísticas están señalando que los hombres hemos avanzado un poco en lo que tiene que ver con el cuidado de nuestras hijas y de nuestros hijos un poco un poco respecto a hace unos 20 o 30 años no sucede igual con el cuidado de las personas mayores entonces tenemos ese privilegio también de que alguien más pueda hacer ese trabajo eso no es cosa nuestra ni nuestros mayores ni por supuesto los mayores que están relacionados con nuestra pareja tenemos el privilegio también de poder decir a las mujeres lo que pensamos sobre el cuerpo de las mujeres de decirles si nos gusta de decirles si no nos gusta incluso de decirles tanto el cuerpo como la sexualidad como debiera ser y ese privilegio lo tenemos y lo ejercemos permanentemente tenemos el privilegio de simplemente por el hecho de ser hombres de por sí hagamos lo que hagamos tener mayor reconocimiento por las cosas que hacemos frente a la misma actividad que hace un hombre o una mujer en el mismo sector habitualmente los hombres habitualmente generalmente los hombres tenemos mucho mayor reconocimiento logramos el reconocimiento bastante más rápido de lo que lo logran las mujeres y finalmente en este pequeño listado de privilegios también tenemos el privilegio de que algunos miedos no son ajenos algunos miedos no son nuestros no tenemos el miedo de morir porque se ejerza sobre nosotros violencia de género ese miedo no nos pertenece no tenemos el miedo a la violencia sexual no tenemos el miedo a la trata esos miedos no nos pertenecen esos miedos son de las mujeres entonces ante estos privilegios nosotros entendemos digo nosotros no solamente Arcaides y yo sino todo el colectivo el chico entendemos que es necesario que es importante una reflexión desde una perspectiva feminista sobre el poder y los privilegios que los hombres debemos abordar urgentemente esta reflexión y esa reflexión debe ser desde una perspectiva feminista debemos intentar avanzar en esa reflexión y que esa reflexión no se convierta en una especie de autocomplacencia que no nos enamoremos de nosotros mismos gracias que no nos enamoremos de nosotros mismos y que no pensamos que bueno porque estamos en esa reflexión somos un poco guay también que es un riesgo que corremos habitualmente con el que luchamos permanentemente que no es fácil vencer que requiere un trabajo constante permanente y muy profundo y en el que perdemos en esa batalla perdemos con muchísima frecuencia que no se trata de ser ríos entonces con estos privilegios lo que nosotros consideramos que la estrategia es aparte de esta reflexión sobre el poder sobre los privilegios de un lugar feminista es necesario este palabra que vamos a utilizar que se utiliza frecuentemente el desempoderamiento de los hombres que el desempoderamiento de los hombres no necesariamente significa vaciarnos de poder sino en la transformación de ese poder en la transformación de ese poder pensado para ejercer opresión pensado para ejercer sobre las personas modificar ese poder para que sea para mantener también una estrategia que haga que ese poder sea para transformar sobre todo en principio poco a poco intentar transformar nuestras propias relaciones interpersonales y en esa transformación intentar que esa transformación se vuelva a su vez una cuestión política y este es otro de los detalles donde nos queríamos centrar creemos nosotros perdón creemos nosotros a nosotros no nos alcanza puramente la transformación personal queremos abandonar lo que Jimmy dice el sana sana decir bueno nosotros estamos transformando también nosotros vivimos la opresión del sistema heteropatriarcal que es verdad porque nos impone una cierta forma de conducta porque nos impone esta necesidad de saber reparar cosas porque no podemos disfrutar de nuestras paternidades como quisiéramos es verdad pero si nos centramos en eso si nos quedamos en la autocomplacencia y si nos quedamos exclusivamente mirándonos ante nosotros mismos lo único que estamos haciendo es volviéndonos un poco guay sintiéndonos un poco mejor ejerciendo el sana sana el mimosín dijera nuestro amigo Yoseba y a nosotros como colectivo no nos alcanza nosotros consideramos que el desempoderamiento de los hombres la transformación del poder de los hombres en un poder para es un poco redundante en un poder para transformar las relaciones para transformar la sociedad es una cuestión que tiene que ver con los derechos humanos que tiene que ver con la justicia y que no siempre tiene solo que ver con las relaciones interpersonales es una estrategia política y para nosotros cargar de contenido político nuestras acciones es fundamental ¿cómo hacer esa transformación? qué sé yo ¿hacia dónde nos tiene que llevar esa transformación? nosotros verdaderamente un día pensamos una cosa y otro día pensamos otra incluso en el mismo día pensamos cosas distintas no lo sabemos honestamente ¿desde qué lugar debemos hacer transformación? pues tampoco lo sabemos una cosa que sí creemos que es nuestra responsabilidad y que estamos intentando hacerlo y que nos gustaría seguir profundizando nosotros creemos que es necesario que nuestros colectivos tiendan puentes con el movimiento feminista y creemos que el movimiento feminista tiene mucho que decir respecto de cuál debiera ser nuestro lugar en este proceso de transformación de las relaciones de poder y de las relaciones interpersonales en ese trayecto estamos esa es nuestra apuesta y eso es los objetivos a través de los cuales nos movemos me quedé pensando en lo de la utopía y ya que estamos y ya que yo soy del sur me gustaría citar muy mal porque mi memoria es bastante lamentable pero más o menos el recuerdo que tengo de la expresión de Galeano de la utopía que todo el mundo la conoce que decía camino un paso hacia ella y se aleja un paso camino dos pasos y se aleja dos si camino cien se aleja cien entonces ¿para qué me sirve la utopía si nunca la puedo alcanzar? bueno para eso vas a ir caminando muchas gracias es que ricasco bueno yo estoy encantada de estar en el ilustre colegio de abogados del señorío de Vizcaya abogados porque a mí los señores de Vizcaya nunca me llevan a sitios ilustres entonces hoy estoy encantada me parece un marco incomparable voy a empezar a escribir entonces bueno pues pues estoy muy contenta de estar aquí porque me parece muy interesante que que hayáis bueno yo como ya no necesito micro con esta voz de Leonard Cohen que tengo pero a mí me parece muy interesante era necesario pero pero lo quiero reconocer el hecho de que hayáis abierto explícitamente el espacio este espacio al movimiento feminista porque bueno ahora me quedaba así un poco bueno hay una cosa también que me hace especial ilusión que es compartir esta mesa con Fede que ya os lo he dicho pero os quería decir que lo acepta todo el mundo y y bueno claro además yo vengo con o sea yo vengo con mi caña pero ahora que te oí hablar es como pues que sois más majos y es bueno si sois majos pero pero nosotras tenemos que decir algunas cuantas cosas desde el movimiento feminista sobre sobre como esperamos que os posicionéis en en un sistema de dominación que os ha enseñado a dominarnos y a nosotras a que nos dominéis y que encima nos guste entonces bueno pues pero bueno que estoy estoy contenta y me la has puesto más difícil porque estoy como más contenta que cuando había llegado incluso bueno yo quiero reconocer que esto de hablar de las expectativas del movimiento feminista con respecto al papel de los grupos de hombres o que esperamos las feministas que hagáis los hombres es una osadía porque este es un debate que el propio movimiento feminista todavía lo tenemos abierto ¿no? en Euskal Herria todavía no hace tanto cuando las manis eran algunas manis eran solo para chicas hay hombres muy concienciados que todavía a la mani del 8 de marzo no se animan a ir hay todavía espacios autónomos o sea grupos de mujeres que solo se reúnen mujeres y que no admiten hombres hay plataformas de coordinación en las que los grupos mixtos solo podemos ir mujeres bueno pues estamos un poco en ese debate ¿no? de cuál es el papel que tenéis que ocupar en las reivindicaciones en general pero incluso en la lucha en particular entonces bueno pues yo lo planteo esto es una propuesta que hago desde la subjetividad pero lo hago desde la subjetividad de que soy una mujer de que soy feminista de que milito en el feminismo y de que uno de mis espacios de militancia en el feminismo es un espacio mixto entonces bueno pues que por lo menos tengo el recorrido para para legitimar por lo menos tener una postura con respecto a esto ¿no? entonces bueno pues hablo desde ahí me gustaría empezar con un reconocimiento lo cual os tendría que parecer muy preocupante porque eso significa que luego viene el otro pero hay Celia Morós dice que el caso de los hombres feministas es el el primer caso en la historia de la humanidad en la que el grupo dominador el grupo opresor decide voluntariamente y sin violencia dejar de serlo entonces bueno pues a mí me parece que eso a pesar de que además yo siempre me quejo que a mí me tocan en las charlas los majos yo algún día quiero que me toquen la charla de los machunos de verdad ¿no? para que a eso sí que les daría un repaso pero bueno pero un reconocimiento de que a pesar de las de las posibles críticas a pesar de de los espacios de privilegio a pesar de de que os creéis muy guays a veces pues que que hay que hacer un reconocimiento a que de alguna manera con lo bien que podíais estar vosotros en vuestros privilegios os habéis molestado en tratar por lo menos de salir de ellos de alguna manera ¿no? entonces bueno desde ahí pero yo sí me gustaría que hay una yo creo que hay algo que todas las mujeres y las feministas esperamos de vosotros de los que estáis en grupos de hombres y de los que no que es que asumáis que vivís en un sistema de dominación en el que tenéis privilegios a costa de nuestros derechos entonces lo que esperamos de vosotros es que renunciéis a vuestros privilegios a vuestros privilegios en política a vuestros privilegios en económicos a vuestros privilegios en casa a vuestros privilegios en la cama a vuestros privilegios delante de la lavadora o sea así ¿cómo lo tenéis que hacer? pues algunas ideas se nos ocurren pero pero al final es una una construcción individual y colectiva que que yo creo que tenéis que hacer vosotros ¿no? entonces bueno yo lo quería plantear esta cuestión como en tres espacios ¿no? como consideramos que tenéis que renunciar a vuestros privilegios hay muchos espacios posibles pero yo había planteado en en los espacios políticos específicos en la lucha feminista y en el espacio íntimo que yo creo que es uno de los pues al final todas todos los hombres compartimos y todas las mujeres compartimos espacios íntimos en el sentido más amplio de la palabra íntimo ¿no? laboral sexual sentimental amistad familia etcétera entonces bueno yo creo que que ese es un espacio de privilegios más invisible pero más más nocivo porque al final es el espacio que nos llena toda la vida ¿no? entonces bueno yo una cosa que quería decir es que yo perdonadme pero lo del poder con y el poder para ha sido algo que yo creo que nos hemos inventado para como estrategia de persuasión para deciros tranquilos chicos nosotras no queremos quitaros nada esto es una especie de cosa de suma en la que todo el mundo va a ganar pues es mentira o sea yo opino que el poder para y el poder con o sea que me parece muy bien conceptualmente pero no existen o sea Marcela Lagarde lo dejó muy claro que queremos las feministas queremos como hablo yo sí queremos la mitad de todo entonces para que nos deis la mitad de todo tenéis que renunciar tenéis el el 99% de la tierra cultivable tenéis el nosotras somos el 70% de la gente pobre estáis en todos los lados tenéis todo el dinero todo el tiempo todo el espacio todo el todo entonces queremos la mitad del asiento en el metro y la mitad del poder político y la mitad de absolutamente todo entonces esto solo se consigue si vosotros renunciáis a la una parte que tenéis entonces no tenemos previsto que sea ni violentamente previsto no tenemos previsto como dijo el compañero de momento era o por ahora nunca me sale de momento no tenemos previsto que sea violentamente porque somos el único grupo la única revolución que no ha tenido víctimas más que en uno de los bandos y es el nuestro como sabéis entonces pero esto es una cuestión de que tenemos que repartir el poder y repartir el poder significa que vamos a ser la mitad tenemos que ser la mitad de las ministras tenemos que ser presidentas tenemos que estar en los consejos de administración pero que tenéis que renunciar a vuestros privilegios en casa en la familia en el curro en la cuadrilla cuando vais por la calle es decir que esto implica cambios yo creo que suena mejor o sea yo creo que vais a estar mucho mejor pero no lo puedo garantizar ¿no? porque hay algunos los privilegios son muy cómodos ¿no? es imaginaros o sea a mí me parece de hecho que de verdad tenéis mucho mérito porque a nosotras el patriarcado nos ha convencido de que estamos bien así siendo dominadas entonces imaginaros a vosotros que sois los dominadores esto tiene que ser fantástico ¿no? entonces es como a mí me parece que tiene mérito pero aviso que esto no va a ser felicidad y sumacer felicidad va a ser pero sumacer o no o sea esto va a doler un poco porque va a haber que renunciar a cosas muy cómodas ¿no? entonces bueno a mí me gustaría por ejemplo que asumierais los grupos de hombres os autodenominarais como grupos de militancia política porque yo claro ya me has dicho has dicho tú lo de mimosimia así que ya lo puedo decir yo también pero sí que es verdad que desde el feminismo ha habido una crítica que a veces en los grupos de hombres os habéis centrado en la en el desempoderamiento individual que es muy divertido y muy chulo y ser poder hablar de tus emociones y todas esas cosas es fantástico pero se os ha olvidado en cierta medida el desempoderamiento colectivo es decir la organización colectiva para dejar de ser un grupo privilegiado entonces yo creo que desde el feminismo lo primero que os pediríamos sería eso que os asumáis como grupos de militancia política y de desempoderamiento colectivo y que y que tengáis una agenda política al respecto y claro yo como creo que todas las luchas de cualquier al final todas las luchas son luchas de las mujeres la ecologista la internacionalista la pacifista la absolutamente todas las luchas son las luchas de las mujeres porque las mujeres somos la mitad de la gente entonces yo creo que todos los grupos de militancia política tienen que tener una agenda feminista y entonces los grupos de militancia política de hombres o como lo queréis llamar de nuevas masculinidades o bueno vosotros os buscáis el nombre pues no que a mí me gusta mucho que os organicéis entre vosotros y no hagáis vuestras cositas también pues que que os marquéis una agenda feminista explícitamente y una agenda feminista y me ha encantado que lo hayas dicho se hace en articulación con el movimiento feminista os aviso que vais a tener que ser especialmente majos porque pues miramos eso nosotras al final nos da mucho miedo cada vez que os organizáis pues tenéis ventaja ¿no? o sea estáis como en posición de ventaja en todos los espacios entonces de repente a ver si vais a venir vosotros y nos vais a decir cómo tenemos que hacer las cosas entonces bueno pues con humildad y con cariño pero yo creo que os tenéis que articular con el movimiento feminista pero que tenéis que tener una agenda feminista explícita entonces claro ahora vendría un poco la cuestión de cómo os vemos en la reivindicación feminista yo creo que aquí hay una clave que en realidad son dos que es los hombres no sois el sujeto político del feminismo ayer salió en una charla de feminismo mixto que dimos en Sirica que en realidad tiene que haber una deconstrucción de la identidad masculina y de la identidad femenina no lo saqué yo pero porque me parece meterme en un verengenal yo creo que el feminismo y la lucha antipatriarcal tiene que ir de la mano de desmontar la identidad masculina y la identidad femenina pero de la mano no primero porque si desmontamos la identidad masculina y la femenina nos cargamos el sujeto político antes de cargarnos el sistema de dominación entonces vosotros no sois el sujeto político del feminismo porque el sujeto político del feminismo somos las mujeres que somos el grupo oprimido luego es verdad que hay mujeres que tienen otras vulnerabilidades que entran en intersección las inmigrantes las de otros grupos étnicos las que tienen discapacidades las de otra acción sexual que no sea la normativa pero el sujeto político del feminismo somos las mujeres y vosotros no sois el sujeto político es más sois en la estructura patriarcal y sois el elemento opresor yo ya sé que el que te llame opresor a las 11 o 10 de la mañana es un poco heavy pero es la realidad lo que pasa que yo creo que esto se puede plantear desde una postura que no tiene ninguna culpabilidad sino que tiene la responsabilidad de que sois el sujeto opresor entonces tenéis incluso una esto no lo había dicho nunca a ver cómo suena una capacidad potencial de transformar el patriarcado incluso igual un poquito más grande que la nuestra ¿no? porque es como desde el grupo opresor podéis quizá cambiar tenéis más espacio para el cambio ¿no? o desde luego tenéis más responsabilidad para el cambio porque claro nosotras ¿qué vamos a hacer? una vez que nos hemos dado cuenta que somos las oprimidas pues liarla pero vosotros yo creo que desde esa perspectiva entonces en la lucha feminista ¿qué tendéis que hacer? a mí ayer me hizo un favor ya ahora sí sé la gente que vino ayer a la charla solo le supe decir que era de Alexander pero es un artículo de Alexander Cecilia que salió en Pícara que es carta abierta a un hombre feminista que como lo dice un hombre me parece me siento legitimada para repetirlo que es ¿qué tenéis que hacer los hombres en la lucha feminista? pues retroceder y callaros y hablar con otros hombres eso lo dice él a mí me parece muy acertado yo plantearía que yo creo que los hombres en la lucha feminista tenéis que ser nuestros cómplices pero en la retaguardia o sea no sois el sujeto político sois el grupo opresor sois los majos porque sois los que habéis decidido dejar de ser el grupo privilegiado pero tenéis que permanecer en la retaguardia y sobre todo nunca decirnos como tenemos que hacer nuestra lucha o sea el movimiento feminista tenemos el derecho a hacer las cosas mal pero por favor no nos digáis como hacer las cosas por mucha trayectoria política que tengáis en diferentes movimientos y todo eso porque eso sí que es o sea ya nos decís como tenemos que hacer las cosas todo el rato no nos lo digáis en el feminismo ¿no? no se nos ha socializado en que el espacio público es nuestro espacio natural entonces pues a veces pues esto el gran debate que hay con los espacios autónomos feministas o los espacios mixtos ¿no? que a veces hay gente que no entiende que haya grupos de mujeres y grupos feministas que no aceptan hombres y una de las excusas es es que monopolizáis la lucha ¿no? es que monopolizáis la palabra es que os ponéis a liderar y parece joder pues vaya cutrez de grupo feminista que tenéis miedo a que haya hombres porque os van a monopolizar pero es que esto es una realidad a nosotras no se nos ha socializado ni en ejercer el poder ni en ejercer las reivindicaciones ni en ocupar el espacio público entonces nosotras tenemos dificultades de género construidas para estar en el espacio público entonces vosotros tenéis que ser conscientes de que vosotros tenéis privilegios de género construidos para estar en el espacio público así que si lo hacemos mal pues os esperáis un poquito y nos dejáis que lo hagamos bien ayer una compañera que me encantó porque dijo que lo que tenéis que hacer es estar un par de siglos calladitos a mí me pareció un poco heavy así como propuesta pero pero era un poco eso ¿no? como je o sea de verdad dejadnos hacer las cosas mal que ya aprenderemos ¿no? es un poco en la cuestión esta del paternalismo y del y del tratarnos como hay chaval ya os vamos a a decir que yo sé que ya sé que no os hacéis vosotros eso ¿eh? pero bueno por si acaso luego a mí me gusta también insistir en el espacio de la intimidad ¿no? el cuando Kate Millet dijo en los 70 que lo personal es político se refería a las mujeres feministas que resulta relativamente fácil tener un discurso feminista estar en movilizaciones ir a manis estar en en la pelea pero luego trasladar ese discurso a nuestra intimidad es muy difícil ¿no? estamos atravesadas por una construcción del amor romántico sobre todo en las relaciones heterosexuales que nos enseña que el amor lo puede todo que nos enseña que amor es que el amor tiene una componente de sufrimiento que es la que le da la cañita que que nosotras hemos venido al mundo a satisfacer necesidades ajenas entonces que cuidar nos hace felices que cuidar gratis nos hace más felices todavía porque lo hacemos por amor que el amor todo lo cura que aguantar entonces tenemos todos esos aprendizajes que que nos nos hacen muy difícil no no seguir siendo dominadas y satisfactoras de necesidades ajenas en el espacio íntimo pero vosotros también estáis socializados en el que nosotras estamos aquí para satisfacer nuestras necesidades para cuidaros para gustaros para haceros lo que os gusta y para que encima nos guste a nosotras y claro la parte que os toca a vosotros es la que más mola entonces ahí es donde es difícil de construir eso entonces yo os propondría hay una frase que no sé quién la dijo pero que todo el mundo quiere hacer la revolución pero nadie quiere fregar los platos ni poner la lavadora ni cambiar los pañales ni yo que sé limpiar el baño que es esta cosa ¿no? que es el madre mía el santo grial del reparto del trabajo doméstico entonces yo os diría yo creo que tenéis una responsabilidad de responder a la irresponsabilidad de que todavía hoy el reparto equitativo del trabajo doméstico y del trabajo reproductivo es una mentira vamos o sea no yo igual los que estáis aquí son los majos pero la realidad es que todavía ni por el forro cuidáis lo mismo que cuidamos nosotras cuidar sigue siendo una asignación a las mujeres que además nosotras lo vivimos como natural y lo hacemos desde la culpa es decir si a mí hay días que estoy de mi niña o de mi niño que es monísimo y me encanta pero estoy hasta el gorro y me quiero ir con mis amigas o irme al monte o al gimnasio o a tocarme la nariz o a tomarme siete vinos todavía lo hacemos desde la culpa y vosotros antes has dicho que los hombres tenéis vosotros no tenéis tiempo para vosotros vosotros tenéis tiempo y nosotras tenemos tiempo para mí la comparación cuantitativa de ese tiempo es desastrosa entonces tenéis una responsabilidad en el reparto del trabajo doméstico y del trabajo de cuidar y que vos cuando os decimos que nosotras lo hacemos vete 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 que yo me quedo muy a gusto es mentira es mentira o sea nosotras también queremos quedar que os quedéis con la criatura o con la mamá o con la persona enferma y irnos a la calle a hacer las cosas que nos gustan a nosotras también nos gusta cuando volvemos de la playa con la prole mirar en nuestro correo en internet en vez de meterlos a todos a la bañera a nosotras tampoco nos gusta limpiar el baño y si vosotros lo hacéis mal sistemáticamente igual lo acabamos haciendo nosotras pero miraros lo de hacerlo mal sistemáticamente porque lo hacéis a propósito y lo sabemos o sea trabajo de cuidados y no el cuidar guay de me llevo a la criatura al parque el cuidar que no mola el cuidar a la mamá de 98 años con Alzheimer el cambiar los pañales y el levantarte a las 3 de la mañana y lo de que no les oís llorar también es mentira lo sabemos ¿no? esto el otro día me dijo una chica es que él se pone el chip de dormir y no le oye y yo pensé me estaba lavando la cabeza mientras lo hacía la peluquera y decía no le voy a decir nada a la pobre pero esto la próxima vez que venga se lo digo o sea él también le oye entonces bueno pues eso mirároslo pero luego hay otros espacios de relación en el que yo creo que a veces es hasta más más difícil el plantear estas cosas que es los espacios de intimidad ¿no? yo creo que os tenéis que mirar cómo nos queréis y las negociaciones en el amor y cómo gestionáis el deseo de controlarnos y cómo gestionáis el deseo por nosotras y cómo tratáis o sea cómo gestionáis el deseo sexual yo creo que a veces desde esta cosa en estos espacios amables de hombres majos de izquierdas muchas mujeres no nos sentimos cómodas o sea aunque sois majos de izquierdas a veces tenéis comportamientos relacionados con lo sexual y con el deseo que son profundamente incómodos el tratar de convencer a una mujer para que para que tenga relaciones con vosotros aunque sea desde lo majo hay un punto en el que acaba deja de ser seducción y empieza a ser violencia el sexualizar a mujeres en contextos que no viene a cuento sexualizar a mujeres o ya hombres y a todo el mundo es fantástico pero en contextos que viene a cuento en contextos que no viene a cuento eso es violencia el hacer sentir a una mujer incómoda eso no os lo podéis permitir o sea desde ahí también tenemos que desmontar el hecho de que el sexo ha sido un espacio de poder patriarcal y lo sigue siendo el tratar de de dar por sentado que tener una relación sentimental con una mujer te garantiza el sexo el dar por sentado que a ti te apetezca acostarte con una mujer significa que a ella también le tiene que apetecer el tratar de negociar el uso del preservativo es que estamos en 2014 y todavía hay hombres majos de izquierdas que tratan de negociar el uso del preservativo es como o sea estos comportamientos me da igual a cuántos grupos de hombres vayáis y a cuántas manis vayáis que si hacéis esto eso lo te quita todos los primis para el resto de tu vida ¿no? entonces y a veces si queréis saber dónde empezar pues yo os diría antes de ir a reuniones empezad por ahí empezad a no sexualizar a mujeres que no quieren que lo hagáis a no tratar de convencer nunca a una mujer de que haga algo que no le apetece a no negociar nunca el uso del preservativo a no cuestionar a una mujer que te dice eso que acabas de hacer es sexista y pues un poco por ahí ¿no? entonces bueno yo como ya me he pasado los cinco minutos de cuando me has dado el papel pues yo voy a dejar todos estos planteamientos así me imagino que luego habrá habrá debate y ya pues ya salen un poco más cosas que ah pero hay mira hay una frase de la filósofa frívola que es una bloguera que a mí me gusta mucho que es una o sea que es un poco bestia ¿no? a veces con y dice los hombres que reconocen sus debilidades y los que sospechan que tienen comportamientos patriarcales esos son los majos lo dejo ahí bueno la entrada me había dado oportunidad de escaparme por el humor que creo que es uno de los caminos por donde solemos escaparnos los hombres de estos debates que de alguna forma están siempre planeando cada vez que nos sentamos en estas mesas ¿no? parece que todos y todos nos hemos hecho esta pregunta cuando nos hemos sentado aquí o cuando hemos estado aquí y es ¿qué carajo hacemos nosotros aquí? la he oído repetir hoy por lucho diciéndolo ahora la oí planteársela a José Ángel hace 30 años y seguimos preguntándonos un poco ¿qué carajo hacemos nosotros en este espacio? yo creo que necesitamos una reflexión porque si llevamos tanto tiempo por aquí sobre cómo se ha ido gestando las condiciones en las que hemos ido nos hemos ido sumando a lo que sea aquí que es otro de los debates que no debemos de plantear y bueno me habían pedido que hable de las políticas y de la presencia de los grupos de hombres en el tema de las políticas y como uno además lleva por aquí también un tiempo y se ya lo consideran de los históricos casi la había interpretado de las políticas públicas y venía dispuesto a hacer una introducción que se cargara la idea de que las políticas tienen que ver con lo público o sobre todo con lo administrativo y que ha pasado con todos los programas y que todas las cuestiones que nos planteábamos sobre el trabajo desde las políticas públicas de igualdad con los hombres que también ha sido un debate largo e interesante diré algunas palabras sobre eso porque me parece que también merece una reflexión quisiera decir algo sobre esto de los grupos de hombres los hombres por la igualdad y ahora el debate que se nos está planteando que es los hombres en los feminismos y me gustaría sin embargo entrar mucho en el debate que esperaba y que agradezco mucho que se plantee y además que se plantee en este caso sí desde el humor y de la actitud irónica con la que yo me siento muy a gusto pero que a mí personalmente no me corresponde no me correspondería responder en el mismo plan de cachondeo o de broma porque creo que hay algunos debates que son no digamos serios ni solemnes pero sí como para plantearnos y no escaquearnos de ellos con la facilidad que normalmente hacemos haciéndonos los hombres buenos que es muy fácil es muy fácil empezar entre nosotros que llevamos tiempo trabajando sabiendo cuáles son los privilegios masculinos y la forma de ejercerlos hacer el listado sobre todo cuando lo que estamos hablando es a los hombres que no están aquí con los que nosotros intervenimos trabajamos o reflexionamos porque nos dirigimos a las mujeres que están aquí que son las feministas y las que llevan planteando el cambio al que queremos sumar a mí eso me parece que es otra de las formas de escaquearnos es un poco hacerse la muerta diciendo bueno somos muy malos y relatar toda la serie de privilegios y de estrategias para escaquearnos y me parece que esta es la que utilizamos los hombres que estamos por la igualdad o los que estamos en grupos de masculinidades o los feministas y me parece que es hora de tomarnos en serio lo que nos están planteando las compañeras desde los espacios feministas y sobre todo las compañeras de los espacios feministas que están en la calle y que están moviendo ahora los feminismos en este país uff no me he puesto muy solemne me voy a relajar y vamos a ver si voy a ello hay siempre una dificultad en presentarnos pues Rafa lo ha transmitido como diciendo bueno Hilario ya porque no sabía muy bien si cómo denominarnos y cómo llamarnos ¿no? yo me he intentado mirar todas las veces que nos decimos y me he ido a la última en la que me presento en un correo precisamente a Rafa que nos invita a participar en un vídeo y yo hago una referencia la única que hablo donde marco el género que es uno de los trabajos difíciles es hablar sin marcar el género cuestionando los sujetos que vienen detrás y digo los hombres que porque estamos por la igualdad pretendemos formar parte de los feminismos no podemos olvidar que por nuestra condición de género tenemos que ser especialmente cuidadosos con nuestros privilegios y en mi opinión la palabra es el principal de ellos la palabra como instrumento de ejercicio del poder claro pero ahora así no te puedes presentar porque tú vas así y te presentas y todo el mundo piensa de que está hablando este ¿no? claro esto este mismo este mismo desequilibrio acabo de tenerlo yo mientras que tú hablabas una cosa muy bien ahora tú puedes acortar la frase y convertirlo en un lema o una etiqueta para que te definan y lo cortas donde tú quieras puede decir los hombres por la igualdad o los hombres en los feminismos yo creo que eso es uno de los debates que tenemos ahora en este momento de los más interesantes y por las que yo quiero empezar a agradecer que se me haya invitado a estar en este espacio verdaderamente está siendo una experiencia personal de reflexión en el momento en que estamos entre varias generaciones de hombres que estamos aquí desde hace un tiempo y para mí está siendo muy productivo yo quiero agradecer mucho a a a a a a que nos ha cuidado mucho a la gente del módulo a los compañeros de chico la acogida y el ambiente que han creado para que podamos hablar y podamos empezar a a bueno seguir porque llevamos ya tiempo en esto compartiendo y haciendo reflexiones que no son desde luego del nivel de la agenda que se nos plantea y que se nos pide y que creo que deberíamos de seguir desarrollando porque diré algo sobre lo que ya hemos dado algunos pasos pero sí que es un diálogo que es para mí imprescindible personalmente porque me facilita orientarme en los muchos sitios que estoy de este terreno pero además porque vamos generando una reflexión que efectivamente tiene mucho de lo que no ya los feminismos sino el conjunto de la sociedad necesita y es un desarme moral y una renuncia a privilegios sobre todo desde el punto donde hablamos supuestamente yo hablo desde la posición de hombre hetero y con capacidades no discapacitado las tres cosas son falsas yo he sido negro cuando vivía un poco más al norte de aquí y me han dado patados los alemanes llamándome canaken lo de hetero estoy a veces y a veces no no sé muy bien cómo me encuentro últimamente y lo de no discapacitado es simplemente pura fachada de hecho mi situación formal es nirvana yo soy incapaz absoluto permanente que creo que es a lo máximo de que un hombre puede llegar jugándose la vida en ello también es verdad es decir que a mí casi eso me cuesta la vida esa es desde la posición de la que yo hablo y lo hablo también desde la posición de alguien que lleva militando activista en por la igualdad o en los feminismos desde hace desde el 96 más o menos bueno a lo largo de ese tiempo hemos estado viendo un poco cómo ha evolucionado la posición de los hombres y cómo los hombres hemos participado en esto de la igualdad o de los cambios sociales a mí me parece que está por hacer la genealogía de este de este movimiento cuando vengo al País Vasco especialmente hablando desde otra parte del Estado noto que hay muchas diferencias entre lo que pasa aquí y lo que pasa afuera aquí está muy marcado el movimiento por los grupos de hombres tiene que ver con la historia particular del sitio tiene que ver con el peso de alguna de las figuras emblemáticas en el movimiento de hombres y lo que se llama lo que yo llamaría la prehistoria del movimiento de hombres si sacara la fotografía de los hombres que estaban ahí al principio tres sino cuatro eran vascos y todos ellos eran terapeutas con lo cual los grupos de hombres nacen como un espacio de reflexión personal donde lo que se está planteando es el cambio en lo personal o en lo íntimo por no diferenciar los dos conceptos entre de los hombres en el momento en que las mujeres están en un proceso de feminismo que no tolera ni tolera no acoge no llama no es un llamado a los hombres precisamente por el momento de la transición en la que vivimos bueno en esa circunstancia el espacio de los grupos de hombres que es también por donde yo empecé se convierte en un espacio de reflexión casi íntima y donde trabajar fuera de comprometerse más allá no tenía no solamente no tenía mucho sentido porque no había el espacio donde hacerlo sino que para los hombres que estábamos allí era algo que no pretendíamos porque la mayoría veníamos de la militancia política donde estos debates no eran no se podían situar no se podían dar la mayoría de gente que habíamos militado lo que hacíamos era volver al espacio de lo personal y abandonar un terreno donde todas estas cuestiones no cabían bien durante mucho tiempo hubo un cierto debate durante mucho tiempo estoy hablando del noventa y pico José Ángel hizo ayer parte de esta de la historiografía que yo no de la cronología y recomiendo un sitio en internet una cosa que se llama DIPITI que es el movimiento de hombres por la igualdad en España que está haciendo Joaquín Montaner un compañero del foro y donde tenéis un poco todos los eventos que han ido marcando la evolución de este Meneillo como definía José Ángel en ese en esa cronología hay puntos que marcan inflexiones y yo creo que se acoplan bastante bien a la evolución de los feminismos en la parte en que el feminismo viene de la transición y los debates entre las feministas en organizaciones o las organizaciones de feministas los hombres estamos en grupos de hombres haciendo un poco lo que ellas venían haciendo desde tiempo haciendo una reflexión sobre la condición masculina y los objetos las palabras de las que nos estamos fijando son las que quedan aquí y con las que yo casi nunca me identifico que es la masculinidad que es un debate teórico bastante académico y un concepto que en la calle funciona relativamente mal nosotros hicimos hace poco un curso que se llamaba masculinidades y lo habían anunciado como masculinidades y la mayoría de los funcionarios venían diciendo que era eso con lo cual ese debate que me parece que tiene una reflexión y que deberíamos de compartir y en el que yo no voy a entrar generaba un instrumento y un espacio concreto que son los grupos de hombres mi experiencia personal en el trabajo de grupo de hombres ha sido vital para mi vida yo además a los hombres que no han hecho esta reflexión en el camino sobre lo personal y lo íntimo siempre me da un poco la cosa de decir ay 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 vamos a ver que dice y que hace y todas las las reivindicaciones y las advertencias que se nos hacen sobre la etiqueta de cómo estar en los espacios feministas se notan mucho en los hombres que han pasado por ahí y los que no porque toda la corporalidad toda la forma de presentarnos de mover la forma de recibir de dirigirnos todo esto es algo que uno tiene que hacer y normalmente tiene que hacer con otros hombres en un espacio no mixto específico porque eso no se aprende ni se cambia desde la actitud de vosotros tú 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 haces esto en la mayoría de los hombres esa actitud de crítica y de cuestionamiento lo que produce es una reacción a la defensiva que demuestra que estamos defendiendo privilegios sin duda pero que no ayuda al cambio en la en el contexto de los grupos eso se facilita y se facilita que los hombres tomemos conciencia de los privilegios que sabemos que tenemos cuando trabajamos con funcionarios y los ponemos a hacer mapas de privilegios os aseguro que no se le escapa casi ninguno es verdad que ven mucho menos que las mujeres ven y señalan y es una de las conciencias que toman cuando lo miran en una especie de mapa que le ponemos por delante pero no necesitamos que nos digan cuáles son los privilegios que tenemos porque lo sabemos bien y lo único que pasa es que utilizamos el debate con las mujeres y con las compañías para no asumir la responsabilidad en ese sentido a mí me parece que los espacios como los hombres no mixtos de los grupos de hombres no mixtos siguen siendo una herramienta imprescindible pero no todo el mundo viene de ese espacio afortunadamente ahora se está incorporando una serie de hombres a las debates de que hacemos los hombres aquí que vienen de otros terrenos que vienen ya de los feminismos y en el que quiero dar unas palabras para terminar antes hablemos un poco de las políticas se ha habido un debate muy sonoro sobre todo donde ha habido políticas porque tengo que reconocer que es aquí donde se ha hecho algo que se puede llamar políticas de igualdad para hombres en el resto del estado haré un pequeño repaso pero lo que había se está quitando y lo que hubo se quitó desde el principio y contaré un par de casos en esas políticas se ha cuestionado mucho el trabajo específico con hombres y a mí me parece un error el cuestionar el fondo aunque estoy muy de acuerdo en mucho de las críticas que se hace a la forma la verdad es que en ese terreno la sensación que yo tengo es que los que estamos somos por tomar tus palabras los majos la gente que sabemos que cuando llegamos a un espacio no podemos aprovecharnos del privilegio de ser tan escasos para quitarle el protagonismo a las compañeras y en general quien hemos trabajado en ese terreno sabemos dos o tres claves que funcionan funciona llegar a los sitios y cuando te han inventado las compañeras que han montado todo el trabajo no dejar que las cámaras sean las que nos enfoquen sino acompañarnos y darle el protagonismo a quien ha organizado realmente la convocatoria porque nosotros vamos a ocupar esos espacios desde esta posición de privilegio pero en general somos poco activos y conseguimos poco convocar a los hombres porque no tenemos redes que lo haga somos tan pocos todavía en cualquiera de las versiones que nos planteéis las de los hombres por la igualdad o de los grupos de hombres o de los hombres feministas que dependemos y siempre hemos dependido del trabajo de las mujeres que son quienes crean este espacio en las políticas y en la sociedad así que me parece que con cuatro o cinco claves uno puede ver que ahí se está haciendo un trabajo que tiene todo el sentido también estamos viendo un grupo de gente que está llegando aquí por los cursos por la formación por las campañas de sensibilización que se hace desde esas políticas la mayoría de las críticas que yo he oído a esas políticas me parece que no son de recibo cuando se hicieron las políticas de cuando se puso en marcha Gizonduz que se hace a iniciativa de unas personas que estaban implicadas dentro del programa del EMACUNDE pero también de personas como Richard que había visto aquí bueno como siempre uno piensa que no tiene tiempo que tiene mucho menos cosas que decir que el tiempo que te dan es también un aprendizaje para los hombres intentaré porque quiero llegar al debate de los hombres en el feminismo las políticas como la promoción de las políticas aquí a través de Gizonduz tuvimos un debate nos invitaron a EMACUNDE y yo en ese momento mantenía una postura que sigo manteniendo y es que los presupuestos para trabajar con género con los hombres no pueden salir del instituto de las mujeres no pueden significar un retroceso no pueden quitarse del dinero que se emplea específicamente con mujeres y eso yo sigo poniéndolo casi siempre como una condición en el contexto en que me explicaron cómo funcionaba aquí en la elección de que las políticas de mujeres estuvieran en presidencia y un poco controlaran todas las políticas de género a mí me pareció que era un buen argumento también y que no tenía que y que era una forma que se entendía que iba a hacer las formas la verdad es que el presupuesto lo que se ha dedicado aquí para trabajar con hombres no ha ido en detrimento sino que ha aumentado el dinero que se dedica a esas políticas y ahora cuando se están recortando porque se están recortando se están recortando más en ese terreno que en el resto cuando en realidad las políticas y el trabajo con hombres tienen una mejora en general para la igualdad y lo ha tenido en todos los sitios en que lo hemos probado ahora se va a hacer la evaluación de impacto aquí pero mi experiencia personal me parece que no deja lugar a dudas y lo hace por una cosa que me parece una cuestión a plantear encima de la mesa y a debatir no solamente estamos implicando a hombres que no se acercan a los feminismos porque se quedan en la puerta tantean tocándose los privilegios y porque en ese espacio es más fácil reconocerlos sino que también llegamos a un público de mujeres que tienen la misma dificultad que no tienen cuando los convocamos a espacios mixtos y para mí el compromiso es que ese grupo de personas que no está tan encuadrada en el feminismo no salga menos feminista sino más cerca del grupo de feminismos en los que yo me reconozco y con las reivindicaciones radicales que yo sostengo y en mi experiencia hasta ahora hasta la semana pasada esto casi siempre se garantiza y lo que veo de los trabajos de los compañeros también la gente que va allí al final viene con el miedo de encontrarse a la feminista con barba y se la encuentra y termina con un discurso y una reflexión de oye no me había dado cuenta que mi concepción del feminismo era exactamente la que me dicen los machistas y desde esa posición yo creo que contribuimos significativamente a lo que está pasando a cambiar lo que está pasando y que está pasando estamos en un momento para mí yo no esperaba verlo la verdad una segunda transición donde veo un régimen que se cae y donde para cambiar de régimen tendremos que cambiar de sistema la capacidad del feminismo para impactar y para dirigir ese cambio es otra de las cosas que me parece que hay que poner en valor no entraré en detalle como los movimientos feministas han logrado cuestionar toda la institucionalización del discurso que a nosotros los hombres que estamos por la igualdad nos afecta muy seriamente porque nuestro discurso ha sido muy institucional pero lo que está pasando en las calles y en las organizaciones me parece algo apasionante encontrarnos con una nueva generación de chicos y de hombres que están participando en los feminismos directamente e intentando encontrar un espacio allí creo que nos acerca a una posición que nosotros siempre hemos mantenido por lo menos en la parte del movimiento de hombres por la igualdad en que yo he participado y esa posición es que efectivamente nosotros no venimos a decirle a las mujeres lo que tienen que hacer nunca lo hemos pretendido ni hemos querido hacerlo por supuesto que hay gente que se ha vestido de hombre por la igualdad para seguir ligando o para seguir ocupando la palabra pero en nuestro caso el trabajo ha sido efectivo y claramente siempre hablarnos a los hombres y recordarnos nuestro privilegio y cada vez que en los grupos nos hemos reunido una de las cuestiones ha sido no hablar de las mujeres y las nuestras normalmente eran feministas no era de ponernos a decir qué estaban haciendo ellas sino qué coño hacíamos nosotros y cada vez que al final nos ponemos a reflexionar nos metemos en terreno por ejemplo desde el foro de hombres por la igualdad y en la última cosa que estamos haciendo en una reflexión sobre los hombres y la prostitución y el trabajo fundamental no es no pelearnos sobre las prostitutas y las mujeres que ejercen la prostitución sino preguntarnos sobre los hombres qué hacemos en esto no los clientes los hombres es decir que yo suscribo totalmente el meme de que los hombres no necesitamos reclamar un espacio en el feminismo sino convertir en feminista los espacios que ya ocupamos pero para eso creo que no podemos callarnos sinceramente lo que tenemos que elegir es a quién hablamos y no tenemos que seguir hablando y yo creo que no lo hemos hecho yo he intentado no hacerlo a las mujeres para hacernos el bueno sino hablar entre hombres y recordarnos lo malo y desde en esa posición entre los hombres que estamos por la igualdad y en estos foros consiste no en decir lo malos que somos no es esa la cuestión consiste en reflexionar en cómo participamos en estos espacios y es verdad que tenemos que escuchar mucho más que tenemos que aprender a ponernos al final de las manifestaciones contaré sólo una anécdota para terminar el foro de hombres por la igualdad lleva participando en los espacios feministas desde su comienzo planteamos la lucha por el aborto porque teníamos un hombre dentro que lo venía haciendo desde hace 40 años tenéis el libro por cierto por ahí para comprarlo en un minuto de publicidad vale después de estar en el debate del aborto nos metimos en el de la violencia machista y nosotros no tuvimos que ir a preguntarle a las compañeras si cómo podíamos estar y qué tendríamos que hacer sabíamos que había que ir a los espacios y decir cómo iba a ser la cosa y colocarnos y advertir cómo íbamos a estar pero nunca hemos tenido problema en estar en las manifestaciones donde siempre hemos estado al final y casi nunca con pancartas o reclamando una actitud muy discreta en ese espacio de atrás generalmente coincidíamos con mujeres de negro mujeres de negro que llevaban su pancarta y que como iban al final nunca se enteraban cuánta gente iba en la manifestación y qué pasaba un buen día hace poco cinco o seis no quizás ya siete o ocho años estamos por allí y de pronto las mujeres de negro digo cómo va la manifestación cómo va esto y como eran pocas le decimos a alguno espera yo te sujeto la pancarta y echa un vistazo y en determinado momento nos quedamos siete o ocho tíos cogiendo la pancarta de mujeres de negro de Sevilla mientras que las mujeres de negro iban a ver qué estaba pasando esa situación que a mí me dio un vuelco al corazón y dije aquí está pasando algo raro me parece una metáfora de cómo uno puede aproximarse a esa situación no se trata por supuesto de quitarle la pancarta desde luego tampoco de abrirse a codazos el paso en la cabeza se trata de encontrar el sitio y generar la agenda que te da el espacio que mereces y para los que somos es verdad que ocupamos mucho tiempo y mucho espacio pero yo creo que el tiempo y el espacio que ocupamos no se mide por el tamaño sino por lo que venimos a hacer y yo creo que el debate es efectivamente el debate del sujeto el debate del sujeto que se ha planteado en estos momentos y que sé positivamente que el sujeto del feminismo no pueden ser los hombres nosotros somos el sujeto de la desigualdad pero hasta que el sujeto el cuestionamiento del sujeto no sea solo el de clase media o colonial y se plantee si la cuestión es el sujeto es mujer o que es el sujeto no se podrá dejar de plantearse cada vez que uno se siente aquí que hace un hombre en esto porque de rebote siempre se plantea que si el espacio es mujer que hacemos nosotros en esto mi respuesta es que ser mujer no basta y ser hombre no exhibe yo quiero repartir el poder pero quiero que el poder sea 100% feminista y yo mi experiencia en la que después con el tiempo no he entrado es que muchas de las personas que se han metido y que no se han metido por el camino de la institucionalización nos han metido bajo el reclamo de ser mujeres no de ser feministas y que eso ha tenido también sus costes y que habrá que reflexionar cómo superar y cómo ir más allá de ello creo que es un debate que las mujeres que llevan tanto tiempo en esto lo están haciendo y que hay que prestar atención y que en ese momento dejaremos de preguntarnos qué carajo nosotemos nosotros aquí en esto gracias aplausos 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 aplausos